México, funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, PEF, emprendieron gestiones para explicar a representantes de educación superior la manera en que fue integrado el proyecto de presupuesto 2019, que contempla recortes a universidades como la UNAM, la UAM y el IPN, entre otras. Luciano Conchiro, subsecretario de Educación Superior de la SEP, aseguró que esta tarde se reunirá con Jaime Valls, presidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANU-IES para hablar sobre el presupuesto de las casas de estudio y analizar el presupuesto en su conjunto. El funcionario consideró que el planteamiento presupuestal debe verse con otra lógica. Mañana el secretario va a explicar el presupuesto en su conjunto y va a plantearlo de las universidades también, afirmó. El presupuesto ahora va a tener otra lógica. Viene el planteamiento central y después van a venir resarcimientos al presupuesto, explicó, Conchiro mencionó que el mensaje para las universidades es que el presupuesto en su conjunto las apoyará con becas, fortalecimiento y formación. En esta nota, presupuesto AMLOC PUNAMIPN.